Sí, tenemos ahora el sábado 2 y el domingo 3 de marzo en el paseo ferroviario en todo lo que es la zona donde están los carros de comida. Tenemos la octava división del encuentro del río Mati-Tereré, donde vamos a trabajar sobre tres ejes fundamentales. Uno es el eje de capacitación, el otro es el eje deportivo, el otro es el eje cultural, donde en lo cultural vamos a hacer un muestreo de las distintas delegaciones que vienen para este evento. Hay una delegación de Ecuador que trae toda su cultura, su baile, su música, sus comidas, que van a estar mostrando tanto el sábado como el domingo lo que tiene que ver con su cultura. Después tenemos delegaciones de la República del Paraguay, de diferentes localidades del Paraguay también que nos van a acompañar. Tenemos delegaciones del norte argentino, como por ejemplo el caso de Salta, Jujuy, también tenemos gente de acá de nuestras provincias vecinas, como Corriente, el Chaco, que nos está acompañando este evento. También del interior provincial, también que nos van a acompañar con un muestreo cultural. Después tenemos el día, bueno, lo que es la parte deportiva. Tenemos también lo que es pesca, que se va a hacer pesca de costa, variada. El día sábado, en el barco hundido. Tenemos también lo que es una travesía náutica autoconvocada, que va a arrancar también el día sábado, por la mañana hasta la tarde. Tenemos también paseos en Piragua. Tenemos campeonatos en el Complejo Deportivo Ludigluto, que son campeonatos sobre lo que es fútbol de playa, vole de playa. También tenemos una masterclass de zumba en el Paseo del Río, el día sábado. Bueno, la capacitación, que reciente decía otro de los ejes, se va a hacer en el Club Náutico el día domingo por la mañana, donde van a estar trabajando las distintas delegaciones, en este intercambio cultural que hablaba al principio. Así que, bueno, estamos trabajando justamente para lo que ya resta, en este camino al día sábado, que inicia todo. Va a arrancar a partir de las 20 horas toda la parte cultural. Y la parte también de feria va a ser por la tarde. Pero en cuanto a feria, estamos más abocados a lo que tiene que ver con la parte de los artesanos, lo que tiene que ver con la parte de los emprendedores. No así el caso de las reventas, porque justamente, como te dije, vamos a trabajar mucho en este intercambio cultural con estas delegaciones que nos van a acompañar, que también traen todo lo que son sus artesanías. Así que vamos a tener también feriantes, donde ahora, en el transcurso de esta semana, se van a alargar las inscripciones, para que se puedan anotar, los que quieran participar. Así que estén atentos a la página de Formosa Tu Ciudad, a la página del ingeniero Jorge Llofrey, bueno, acá, a la página nuestra también, a las redes nuestras, y también por Canal 23, obviamente, sponsor oficial de este encuentro, de esta octava edición, que siempre nos acompaña, están en cada uno. Así que, bueno, invitarlos a todos. Sábado 2 de marzo, y domingo 3, octava edición del Encuentro del Río, Mati Tereré, con artistas locales, te esperamos para que vengas a disfrutar.